¡Suscríbete al canal! Bueno, y vamos a abordar también ya ahora parte de lo que se viene haciendo ya con el programa Abrazo y las perspectivas también de cómo llegan no solamente a niños y adolescentes en situación de calle, sino que a toda la familia y el trabajo con la comunidad, concretamente, Viceministro. Sí, como mencionas, Jennifer, el programa Abrazo es un programa que tiene un perfil socioeducativo, que como norte tiene la lucha contra la erradicación progresiva del trabajo infantil en la vía pública, así como otras peores formas de trabajo. Llámense trabajo infantil en olerías, cañiculturas, vertederos, entre otros, que tiene hoy en día, contamos con 46 centros abiertos de protección y comunitarios en 23 distritos del Paraguay. Estamos parcidos en casi todos los departamentos del país y estamos ahora proyectando también con la señora ministra justamente centrarnos y aterrizar un poco en lo que es la zona del Chaco Paraguayo también, que es una zona que falta un poco fortalecer. Y este programa, así como estaba mencionando, está enmarcado dentro de lo que es, o sea, no es un programa aislado, es un programa que está enmarcado dentro del sistema de protección social del gobierno, que el gobierno lo denominábamos, que trabaja con la franja tarea de 0 a 17 años. De 0 a 4 años el sistema de protección social lo diferencia como primera infancia, de 5 a 13 años infancia, que está fortalecida a través de abrazos también, y el componente adolescente que es el que va de 14 a 17 años. Y la gente se preguntará qué hacen a través de estos programas. Estos programas, para diferenciarlo muy claramente de lo que son las guarderías, los comedores, como se les dice, constituyen en espacios que trabajan justamente lo que es la atención integral al niño, la niña y el adolescente, donde en el sector, por ejemplo, de primera infancia se trabaja el área de estimulación temprana, motricidad, todo lo que implique estimular al niño, articular con otras instituciones, también que es lo que voy a explicar en la brevedad, que se les garantice, por ejemplo, el acceso a otras instituciones públicas, como, por ejemplo, la inclusión en el PANI, que es el Ministerio de Salud, y cuando ya son un poco más grandes, cuando ingresan a la franja tarea de infancia, garantizar que estén insertos en el sector educativo, ¿verdad? Y se le provee, además, el servicio de alimentación, desayuno, almuerzo y merienda, actividades como refuerzo escolar, por ejemplo, ¿verdad? Y también todo lo que corresponde a otros componentes, y es muy importante, como hiciste mención, que es el componente familia, ¿verdad? Eso le diferencia a lo que es una guardería. Es decir, tenemos recursos humanos que se dedican exclusivamente a hacer el trabajo con la familia, ¿verdad? El trabajo con las familias, en el centro, en sus casas y en espacios comunitarios, en el sentido de que nosotros, para que esta familia sea beneficiada del programa, le exigimos unas corresponsabilidades. ¿Cuáles son estas corresponsabilidades? Que el niño esté, o se dé el derecho a la identidad, que el niño esté escolarizado, y que el niño tenga las libretas de vacunación al día, y que, obviamente, esté fuera de lo que es las situaciones de trabajo infantil y cualquier otra forma de vulneración de derechos, ¿verdad? Viceministro, el programa Abrazo, junto con el programa Teco Porán, son los programas emblemáticos y de ejemplo para la región, también a nivel internacional, porque llega no solamente a la persona con quienes trabajan, sino que a toda la comunidad, a toda la familia. Y desde ese punto de vista queríamos saber un poco cuál es el seguimiento que hacen, por ejemplo, de los chicos que salen del programa Abrazo, cubren hasta la adolescencia, pero después existe ya también toda una evaluación que hacen con ellos, de hecho tienen experiencias de un trabajo interesante con dirección protagónica, también con los propios niños y adolescentes en situación de calle, que se consideran y reivindican el trabajo por una cuestión de no escapar a la realidad. Hay una realidad de que ellos necesitan trabajar, obviamente necesitan sus familias, necesitan subsistir, pero el Estado los acompaña en eso, no solamente en asistencialismo, sino que en generar mecanismos y herramientas para que ellos puedan superar esas brechas. Totalmente, lo que está mencionando muy acertado Jennifer, son programas emblemáticos del gobierno nacional que afrontan lo que es la, y están en consideración en lo que es la erradicación de la pobreza dentro del marco de esa estrategia, y el acompañamiento a las familias es fundamental y es lo que le hace diferente de todo. Nosotros también, similar a Tecopora, tenemos lo que llamamos transferencia monetaria condicionada o bonos solidarios, el cual el 70% de nuestras familias reciben esa transferencia monetaria condicionada de manera mensual. para trabajar lo que es seguridad alimentaria, también un 60-70% de nuestras familias reciben lo que son cestas básicas de alimento aquí de víveres, todas las familias cuentan con microseguro social en caso de que exista, no, Dios no quiera ocurrir, una situación de fallecimiento o incapacidad tanto del titular o del niño o niña adolescente. Y bono adolescente de apoyo de 14 a 17 años, todos los adolescentes reciben un aporte como para que puedan continuar con su escolarización o estudio de mandos medios. Y en este sentido es importante la articulación y la alianza, ese es el mandato que nos da el Presidente de la República de, a todos, en este caso nosotros la Ministra, de articular entre todas las instituciones. Tenemos una alianza muy interesante, por ejemplo, con el Ministerio del Trabajo a través del SNPP y Sinafocal, donde las madres beneficiarias, los adolescentes que van, que están todavía en el programa, reciben cursos de mandos medios, capacitaciones, se trabajan lo que es un plan de vida. Ayer estuvimos reunidos con algunas instancias del sistema financiero también como para ver la posibilidad de otorgarle a ellos líneas de crédito. Incluirlo. Sí, y que presenten sus proyectos en base a lo que se formaban, se capacitaron y, bueno, trabajar con ellos en un poco lo que es el emprendimiento. Y a tu consulta, cómo egresan las familias realmente, porque son las familias las beneficiarias y las familias egresan por diferentes motivos. Cuando no tiene más un hijo que esté comprendido entre la franja de estar, es decir, con menos de 18 años, o también cuando de repente mejoraron, que ese es el ideal, ¿verdad? Cuando mejoraron sus condiciones de vida, ¿verdad? Por algo entraron al programa. Porque estaban en situación de trabajo infantil o en un riesgo grave de estar, ¿verdad? Cuando eso termina, cuando mejoran sus condiciones socioeconómicas, porque hay que hacer un análisis complejo, ¿verdad? Social y económico, no solamente económico. Cuando mejoran esas condiciones socioeconómicas y están fuera de una situación de riesgo, esa es otra forma de las cuales egresan del programa. Y también pueden egresar al programa cuando el programa no puede dar un alcance o una cobertura. Vamos a suponer que en algún lugar del país no se dispone del programa y cuando migran, por ejemplo. O también cuando no cumplen con las corresponsabilidades que le exige el programa, pero obviamente eso ya implica una consecuencia de que si hay una oferta pública, hay una oferta social en la cual se le da a la familia la posibilidad de que a través de esta oferta pública el niño esté alejado del trabajo infantil, de que se le dé la oportunidad y el acceso a otros beneficios que le da el Estado paraguayo y sin embargo insiste en esta situación, corresponde que como Ministerio y a tenor y en consonancia a lo que habla el artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia de la Obligación de Denunciar, hagamos las derivaciones correspondientes ante las instancias jurisdiccionales, agotando previamente todo lo que tiene que ver con el contenido social. Por último, Viceministro, también se destaca el equipo multidisciplinario que acompaña no solamente al programa Abrazos, está el Painac, también veíamos otros programas, los que ya llegan también a las comunidades nativas, las comunidades indígenas, es decir, hay todo un equipo de gente profesionales que hoy están ya también con esa categoría de la profesionalización dentro del Ministerio a modo de abordar de manera multidisciplinaria los problemas que tiene un niño, un adolescente, una niña. Sí, contamos con un gran equipo de trabajo realmente, con profesionales altamente calificados que trabajan en las diferentes áreas, y si te menciono el programa Painac, por ejemplo, ahora que a diferencia de Abrazos que atiende situación de trabajo infantil o riesgo, ya trabaja con niños y adolescentes que ya están en situación de calle, es decir, sin vínculo familiar y tal vez viviendo ya en las calles, tiene otra forma, otro perfil, y nuestros equipos están constituidos por profesionales altamente capacitados, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, contamos con otros dispositivos como el dispositivo de respuesta inmediata, ahora ahí tenemos un gran desafío nosotros como Ministerio, combatir el flagelo a través un poco también de ustedes, los medios de prensa, de la conciencia social, de instalar, no quiero decir desculturalizar, porque no puede ser parte de eso una cultura, pero sí de naturalizar lo que son las diferentes formas de violencia contra niños y niñas y adolescentes, y cuando hablo de eso, hablo de violencia física, psicológica, sexual, la verdad que hoy a través de todas estas campañas que se están realizando, están saltando numerosos casos realmente, la gente ya sabe cuándo denunciar y cuándo digo la gente, no solamente los adultos, sino también niños y niñas y adolescentes, cada vez hay más canales y bocas receptoras de denuncias y creo que tenemos que trabajar también en el compromiso, dentro de lo que es todo somos responsables de mencionar de que no solamente el Ministerio u otras instancias, sino también el sistema jurisdiccional es responsable de aplicando correctamente la ley, de evitar esto, ahora hay un trabajo que nos toca y una de las estrategias que vamos a estar realizando es justamente el fortalecimiento de ese rol de familia que de repente está un poco debilitado, porque la familia en primer lugar, la sociedad en segundo lugar y el Estado subsidiaria en mente, son responsables de garantizar el desarrollo armónico integral y la protección del niño y niña y adolescente contra toda forma de explotación. Bien, parte del programa abrazo entonces de cómo llega y la incidencia social también aquí en el espacio de Paraguay en 15, Viceministro, gracias por acompañarnos, te esperamos pronto con más novedades, un saludo a la Ministra. Por favor, a ustedes por la invitación y espero que esta información también le haya sido de utilidad a la ciudadanía. Gracias por acompañarnos, Walter Gutiérrez, Viceministro de Planificación, Programas y Proyectos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia en el espacio de Paraguay en 15. Con esto nosotros hacemos una breve pausa, en instantes seguimos informando.